COVID-2 Toda conspiración va hacia la muerte Esa es una actual es Conspiraciones políticas Conspiraciones terroristas Las conspiraciones narrativas Las conspiraciones que integran a los enemigos Nos acercamos a la muerte Cada vez que conspiremos Como un contrato que todos tenemos Los conspiradores Y las víctimas de la conspiración Yo no estoy choco Me vale si dicen que los provoco Yo no creo en mentiras creadas por unos pocos Tus gustos son tus gustos Ya calma tu puta brama Y dejen en paja a los niños con mente sana Desgraciadamente están lavados de la mente Quieren poner un orden jodiendo a toda la gente Si no hacen lo que quieren Pues serán obligados Si no como animales van a ser sacrificados ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde estamos llegando? Los están envenenando Y muchos no lo están notando Lo que digieres Secuelas se está dejando Y la industria farmacéutica Más se sigue lucrando La delincuencia que está más organizada Es la política basura con sonrisa disfrazada Izquierda y derecha son la misma babosada Ambos son controlados por sectas satanizadas Y ni se diga de quienes causan el terror A nivel mundial eso sí son de lo peor Sacrifican mucha gente solo por sus beneficios Robando minerales para volverse más ricos Juego de millonarios controlando el escenario Te muestran lo que quieren no lo que sucede a diario Y vos seguís peleando con tu vecino en el barrio Que tu recién nacido es de género no binario Ponle mente a las acciones de un presidente Analiza cada paso y la forma en que te los mientes Aunque solo son títeres siempre son influyentes Y siguen alguna agenda de seres son mis potentes Ponle mente a la destrucción del medio ambiente Ponle mente a lo que consume diariamente Ponle mente a ideologías incoherentes Ideas macabras son puestas en práctica Somos como ratones en pruebas científicas A falta de minerales tenemos mente caótica Y el miedo nos conlleva a una vida mortífica Desde pequeños quieren que la vida endulces Veneno adictivo que a esclavizar te conduce No le hallo el sentido a ese montón de inyecciones Que de niño te ponen según para que más dures Y en las escuelas te enseñan el ABC Que sigas un protocolo y aprendas a obedecer Todo avanza menos el sistema educativo En realidad lo que son guarderías de niños La esclavitud moderna junto con la migración Muchos terminarán trabajando en construcción Quieren tu dinero, tu tiempo y tu salud Descuida todo eso y terminas en ataúd Con el mismo propósito crearon las religiones Es una conexión que corre entre las naciones Viven del miedo constante de las personas La manipulación es lo que más les apasiona Hoy ponte a imaginar el futuro que nos espera Con la tecnología y el control de la tierra entera Se ha creado un arma que se puede utilizar Para dormir a más gente, también para despertar Ponle mente a las acciones de un presidente Analiza cada paso y la forma en que éste los miente Aunque solo son títeres siempre son influyentes Y siguen alguna agenda de seres son impotentes Ponle mente a la destrucción del medio ambiente Ponle mente a lo que consume diariamente Ponle mente a ideologías incoherentes Ponle mente ya, ponle mente Terremotos, desastres naturales Pero ellos tienen el poder de mandarlo a ciertos lugares Sin importar las personas que fallezcan Siempre harán lo que ellos quieran Lo que les apetezca Todo con tal del control absoluto Hoy muchas familias se encuentran guardando luto Y todo político en esto lleva su rol Con su juego de palabra y ayuda de algunos trolls Incendios forestales, armas super letales Y así le echan la culpa a actos paranormales Próxima guerra será con armas nucleares Todo bien controlado con daños colaterales El nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina Basado en el miedo inculcando nuevas doctrinas Creando avistamientos, luces y hasta movimiento La sociedad secreta echando a andar sus proyectos Hablando claro, ya es tiempo de despertar Hay que vencer el miedo y no dejarnos engañar Entender de una vez que nos quieren manipular Con mentiras fabricadas desde la era medieval Tú tienes la respuesta a la última decisión Piensa todo con calma y saca tu conclusión La alimentación mental, tómala como una opción No dejes de que el miedo invada tu corazón Ponle mente a las acciones de un presidente Analiza cada paso y la forma en que te los mientes Aunque solo son títeres, siempre son influyentes Y siguen alguna agenda de seres son impotentes Ponle mente a la destrucción del medio ambiente Ponle mente a lo que consume diariamente Ponle mente a ideologías incoherentes Ponle mente ya, ponle mente Esto es un debate, yo creo que cada vez la gente está entendiendo más Que el enfermo es parte de un negocio provocado Seguido, no es que los seres humanos se están enfermando De forma natural, no, no A los seres humanos los están enfermando Bueno, a la gente la han mantenido engañada Por suerte, cada vez hay más personas que han entendido Este circuito Y se dieron cuenta que son, son clientes Son personas que son necesarias para que ese sistema se sostenga ¡Ya sostengo!